muy buenas tardes a todos qué tal cómo están esta vez halions 14 22 en un nuevo gameplay para este canal vamos a seguir lo que es la cuarta parte de este gameplay de sombras de guerra la tierra media con las aventuras de talión y que le brindó vamos a ver en este punto nos hemos quedado vamos a ver qué emisión siguiente nos trae a ver nos quedamos acá cumplimos con todas las misiones de la araña con el recuerdo de el interior y ahora vamos con la compuerta no esto no vamos con esta la piedra vidente mina city está bajo asedio encuentre encuentra la palantir antes que antes de mina city le está bajo asedio encuentra la palantir antes de que la ciudad caiga esta es la misión principal que nos toca ahora en estos momentos vamos a ir rápidamente los más grandes tesoros de minas civil lo único que importa es la palantir lo único que importa es la palantir deberíamos investigar el gran salón y conseguir la palantir por acá hay más orcos sí por acá hay una por acá hay que viene hay una de las abejas que tú lo que tú logras este dejas que te caer y muchos zorcos se van a explotar con eso, presiona L3 mientras corres para obtener un aumento de velocidad élfica que consume tu concentración, vamos por acá, acá hay un soldado, vamos a hablar con él, no, no podemos hablar con él, vamos directamente comentala para adelante, hola amigo, ¿cómo estás?, qué onda wey, uy, ¿qué pasó acá?, vamos, cúralo, ¿qué es mi hermano?, cúralo, cúralo, por favor, cúralo, cúralo, que yo he visto que tiene dos amantes, señoras, ¿cómo está?, llegamos directamente a la misión, vamos a ver, la piedra vidente, Mina Silil está bajo asedio, encuentra la palantira antes de que la ciudad caiga, aceptamos. No hay tiempo, solo nos llevaremos lo más valioso. Tomaremos todo. Idril, necesitamos sacrificar muchas cosas. No sacrificaré nuestro pasado ante el miedo. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres? Varanor, este es el Montaras, del que te hablé. Derramaste sangre por Mina Silil. No conocemos tu nombre. Talion. Gondor te lo agradece, Talion. Necesitamos guerreros en la puerta. No, los Uruks buscan la palantir y no se detendrán hasta conseguirla. ¿Dónde está? Mi padre la escondió. No podrán protegerla de esa forma. Los Uruks destrozarán esta ciudad para encontrarla. Son tiempos de absoluto tormento, pero jamás nos rendiremos y no caeremos. No podemos. Me gusta esta chica, me gusta. ¡Cúbranse! ¡A la puerta! Debo defender la puerta. Hay que defender la puerta. ¡Hacia las puertas! Defiende la puerta, hacia las puertas rápido. Hay que seguir a... ¿A quién? ¿A quién le decimos? Entonces debemos obtener la palantir. Es la única forma. Es la única forma. No sé, ¿cuál? ¡Formen una línea de batalla aquí! ¡No dejen que nadie pase! ¡Cubriré el flanco! ¡Y yo cubriré el tuyo! ¡Y se lo va a hacer! ¡Cubriré el flanco! ¡Los orcos no pasarán! ¡No le estoy pegando nada! Eso fue solo un inicio. Habrá más. Tenemos que ver igual. ¿Qué estamos tratando? Sigue a Idril. No te vayas, no te vayas que yo te quiero. Déjame ver la ciudad baja por completo una vez que lleguemos. Ayúdame. Cada vez que va a caer un meteorito, un tipo de meteoro. ¡Ay! Señalan en rojo. Cuidado, Talion, cuidado. Me quedo, me quedo. Otra vez. Me aturden esos. Esas per... Ahí está. La ciudad ya no puede soportar más. Me haré cargo de las bestias de asedio. Varanor y yo podemos manejarlo desde aquí. Tal. Tenemos que reclutar a una de las bestias de asedio. Podría resultar interesante. Inflige daño a la bestia de asedio para doblegarla. Tirarles a los puntos débiles resaltados para infligir daño extra. ¿Cuál es su punto débil ahora? ¿Cuál es su punto débil ahora? Supongo que lo arco. ¿Cuál es su punto débil ahora? Supongo que lo arco. Alguien. Ah, ya. Los que estaban marcados en... ...en... ...en... ...en plomo. Alguien. Alguien. Sube, 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 sube. Presionando el círculo, dominamos a la bestia de hierro. ¡No! 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 Otra bestia de asedio a la vista! ¡Acaben con ella! ¡Ese clonco se está acabando! ¡Nalguien está controlando a esa bestia de asedio, idiota! No sé si está acá la bestia o los orcos que están entrando por abajo. ¡No! 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 Terminamos! ¡No podemos dejarle a esta bestia de asedio! ¡Lástima que no la podemos llevar! ¡Es un arma formidable! ¡No! 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 ¡No te verdes! ¡No, no te verdes! ¡No te verdes! Habilidad desbloqueada. Paso de sombras. Presiona X al saltar para dar un salto doble. te permite cubrir espacios más amplios o cambiar de dirección durante los saltos también puedes usarlo después de saltar de una saliente interesante a ver, vamos a intentar acá ah, que chingón vamos a la vez en serio cansa la bestia de asedio antes de que se acabe el tiempo me quedan 18 segundos vamos rápido, vamos rápido no creo que lleguemos no, 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 no no, 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 no no, no, no Más atacantes, estas hordas no tienen fin. Los ejércitos de Sauron han crecido demasiado. No será posible derrotarlos de la manera tradicional. Debemos obtener la palanca. ¡Sigan moviéndose! ¡Vamos a atacar a las bestias estas! ¡Destruye! 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 ¡Horcos! 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 Ya está la misión cumplida. En falta una bestia de sedia que está apropiando. Vamos a atacar. Más rápido que sí se puede. Hicimos retroceder. Esos convierten en polvo. De seguro vendrá otro ataque. Podríamos volver a lo alto de la ciudad. Ver cómo está Idril y los demás. A ellos no les basta con destruirnos. Quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra vidente. Las puertas resisten. Estas reliquias serán mi vida. Mi padre tenía razón. Debemos salvar lo que podamos y marcharnos. Tienes un arma muy valiosa. La piedra vidente te entrega la visión sobre tu enemigo. Úsala. Es muy peligroso. La Palantir envenena la mente. Nadie puede resistir su influencia. Yo sí. Muchos antes que tú han dicho lo mismo. Ni si me equivoco. Ni si me equivoco. Fracasaré como ellos. Pero si no me equivoco. Ganaremos la guerra. Encontraré a mi padre. Y le diré. El suegro va a encontrar. Te hará cumplir con tu juramento Montaraz. Eso espero. Misión cumplida. La piedra vidente. Puntos de habilidades obtenidos. 3, 5, 5. Cerraron. Dale un nivel 3. Puntos de habilidad. Dale tiempo. Mientras tanto deberíamos regresar con Niña la araña. Necesitamos respuestas. Nueva región desbloqueada. Sirith Ungol. Luciladera de los Oscuros. Nivel 92. Misiones disponibles. Sirith Ungol. L1 para misiones. A ver. Al filo de la noche. Misiones de Ela la araña. Bueno. Por más que intente salir. Por más que intente salir. No me permite salir. Así que. Es obligatorio. Después de cumplir esta misión. Seguir con esta misión. Secundaria. Creo. De Ella la araña. Ya. Seleccionamos. Y ahora sí. Supongo que ya sí. No deja salir. Y atrás. Debemos ver a ella la araña. Sus visiones pueden ayudarnos. Necesitamos el anillo. Vamos a desbloquear la habilidad. Qué habilidad nos dan. Un punto de habilidad. A distancia. Detonar a distancia. Espectro. Lluvia de dagas. Montada. Gimnete de Karagoro. Cuando tu potencia esté cargada al máximo. Apunta a un enemigo con L. Y presiona. Triángulo. Más. Círculo. Para ejecutarlo. Una distancia. Esto es de las flechas. Espectro. Lluvia de dagas. Creo que esto de. Ginete de Karagoro. Sería mejor. Comprando. Por si las dudas. Que nos aparece un Karagoro. En una de las misiones. Si. Nos quiere atacar. Y estamos muy débiles. Sería mejor. Esta. Esta habilidad. Para una vez salirnos de todo. Y bueno. Hasta acá. Va a llegar este gameplay. De una misión principal. Que fue. Que. Cuál era el nombre. No me acuerdo. Pero bueno. En fin. Si te gustó este gameplay. Dale like. Comparte. Y suscríbete. Para muchos más videos. En este canal. Y nada más que decir. Y hasta el próximo gameplay. Que viene después. En unos cuantas horas. De repente. Muchas gracias por ver este video. Dale like. Like. Hasta luego.